¡Suscríbete al canal! De las tiendas propias también Es un juegazo Los combates es una pasada Lo malo, que es como Todo gacha, pues tiene Mucho texto, pero mucho Texto, pero bueno El juego es muy disfrutable y está muy guapo Tiene minijuegos y mola Mucho, así que nada Espero que sea buena noticia, ya podéis Descargarlo, si das like, comparte y se agradece Y nos vemos en la próxima, chao chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!